¡Suscríbete! Nos pusimos a investigar un poco con algunas fotos, imágenes, cositas que fuimos encontrando y queremos que tú nos cuentes la historia detrás de lo que vamos a ver en pantalla. La pantalla está ahí adelante, ponemos la primera imagen entonces para que él nos cuente de qué se trata esto que estamos hablando nosotros. ¡Allá va! ¿Qué pasa con el espagueti? ¡Uy! La comida favorita. La pasta. ¿Sí? ¿La pasta? Sí, una comida que me encanta, la pasta con camarones, pettuccini, sofredos, me encanta. Esta es la favorita. ¿Y sabes cocinarla? No. No. Si leo la receta la cocino, pero no es que yo la sepa cocinar solo así. Ok. Improvisado o no. ¿Cocinas? No, no mucho. No, no, no he agarrado el hábito porque como te digo, no me ha interesado. Claro. Entonces lo he dejado ahí. Me hago unos huevitos, arrocitos. ¿Sobrevivís? Sí, sí, sí. No me muero de hambre, me hago un panito, pero como cocinar, no, no lo he, no lo he agarrado, no lo he agarrado todavía. Sí, no, no todos estamos hechos para eso. Me incluyo además. Vamos a ver este siguiente. A ver, ¿qué será esto? Ahí está, en un par de años ya. Eso, me gusta, me gusta esa proyección. A ver, ¿qué pasa con Chayanne? Una persona, un modelo a seguir, un artista que yo admiro, una persona que te puedo decir, no escuchas de él que se divorció, que está aquí, que está allá. Sí, como escándalo, ¿no? Escuchas siempre buenas noticias, que siempre te deja, no importando la edad, él siempre va a estar saludable, él se ve bien, una persona que como artista es un buen bailarín, que proyecta, canta. Entonces, me identifico muchísimo con él. Hablando de lo bailarín, porque creo que es lo que más tal vez identifica a Chayanne, las canciones y todo, pero es lo bailarín, a todos nos encanta la facilidad que tiene para bailar. ¿Tuviste que meter a clases, tuviste que...? Sí, sí, de hecho pues recibí salsa un año, estuve bailando la salsa un año, veo mucho video, veo bastante video, entonces me quedo viendo y aprendo, pues soy una esponjita que me meto a YouTube y digo, ahí está, estás a un click de todo lo que tú querrás saber. Es impresionante, ¿verdad? Un click, ya, como mover la cadera, como todo lo que tenemos que... Sí, exacto. Yo creo que pues así lo he hecho hasta el día de hoy, me encanta bailar, eso es lo que más me gusta, me encanta salir sudado como que hubiera ido una hora al gimnasio porque estoy bajándome de una tarima. Claro, qué maravilla, vamos a ver algo más por ahí en la pantalla. ¿Qué es eso? Ahora hay pistolas y todo, ¿eh? ¿Qué es eso? No, es un juego, es un juego que yo tuve una, que te digo, tuve una pasión por ese juego. ¿Cómo se llama? Que no tengo idea. Counter Strike. Sí, se llama, es un juego que estuve metido jugando en una, agarré en una computadora, me envicíe de alguna manera. ¿De verdad? Porque era tan real, el juego es tan real, estés en una computadora jugando con un amigo, vía internet, jugando contra gente del otro lado del mundo, gente en Chile, en Brasil, en Europa. Y se juntan a cierta hora y todo. Sí, y tuve la oportunidad de conocer a mucha gente por ese juego. Qué chiste. Yo salgo hoy a una fiesta y veo ya, con toda la gente que compartí, porque era un juego donde toda la gente fue como una fiebre. Ajá. Como el fútbol, solo que aquí era como ir a jugar maquinitas y todos sentados en la computadora. Pero conectado incluso con otros países. Mucho, mucho, hice muchas amistades, incluso en Puerto Rico, en Suecia. ¡Wow! Tengo amigos donde yo pues me metía a internet y, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Y empezamos a hacer una amistad por el juego. Qué genial, qué interesante. Vamos a ver qué más hay por ahí. Tengo unas bellas hijas y una bella mujer. Madela. A ver. Madiva. Madiva, sí. Estaba en Londres, en una oportunidad que tuve de poder viajar. Y me dijeron, mirá, vamos al cine. Y dije, Londres, yo no soy mucho de cine, no soy mucho de películas, no soy mucho de ver televisión. Hay veces en las que... Quiero ver la película y me quedé tan pegado a ella que cuando salí, salí como... ¡Este es el último beso! Como que estuviera pues... Como que alguien me hubiera echado al oído, mirá, si sos un líder, pues tenés que ser un líder así. ¿Qué? Me identifiqué con él de una manera increíble. Yo miraba la película y yo decía, qué impresionante el poder de una persona para cambiar un pueblo, para tratar de luchar por la igualdad. Claro. De decirle a la gente, tú y yo somos iguales, no importa la raza, no importa el color. Yo creo que eso es algo que en Guate, en el país donde yo vivo, pues se ve, se vive. Le echo de voltear allá para abajo a alguien y decir, ¿y tú? O sea, porque tú sos de una clase social alta, o media, o baja, no importa, yo creo que somos iguales. Tal y como yo siento y tengo un corazón, allá atrás también hay alguien que lo siente y tiene un corazón. Entonces, me identifiqué y salí de muerte y dije, esta es la película que me marcó. Ya. Esa es tu película. Esa es la película. Qué linda. Vamos a ver, ahí hay otra foto. ¿Y esa foto quién es? Ese chiquitío ahí, un canchito, yo tenía el pelo súper, súper, era un canchito. ¿Ese es todo? No, eso soy yo. No te creo. ¿Y quién será? Ese canchito ahí con café, siempre me encanta ir con mi papá a la finca, acompañarlo. Desde que soy chiquito, yo le decía que yo era su mejor amigo porque yo lo acompañaba. Él me enseñó a montar caballo, me enseñó a manejar, me enseñó a manejar tractor, me enseñó a vencer todos mis miedos, habidos y por haber, ahí. Tu papá. Es una finca y es un lugar donde me muero porque yo llego, digo, yo aquí monté caballo, yo aquí me caí en bicicleta y me levanté, yo aquí me metí a un río, en un tractor, yo aquí me subí a un árbol y me caí y me volví a parar y me volví a subir y el vencer los miedos, yo creo que eso fue una gran parte de mi vida desde esa edad, desde que soy un chiquitito. Qué lindo. Ahorita que hablaste de tu papá, ¿qué es tu papá para ti? Mi papá es héroe total, se lo dije ahorita que hablamos, tuvimos la oportunidad de conversar, yo le digo, me encanta pues saber que soy la persona que no me va a dejar caer, la persona que se encarga cuantas veces sea de ponerme los pies en la tierra, de decir, recordar que hay alguien más, más grande que tú, que te regaló un talento, que te brindó una estrella, no la desperdicies, mi mejor amigo, mi compañero de vida, al que yo le puedo decir papá, mirá, me siento así y él es el único que me va a decir la verdad, entonces a él sí le creo. Qué lindo, ¿cuál ha sido la lección más grande que has aprendido de él? Ser un guerrero, un guerrero de luz, un guerrero de luz, donde quiera que él vaya, ser luz, no por lo que tengas ni por lo que ganes, ser luz tú, tu interior, tu alma, que sea una estrella, que brille. Qué maravilla, pues es justamente quien tenemos en línea ahorita, el que nos está escuchando, muy buenas noches, bienvenido papá de Ale, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias, pues bien, muy muchas gracias por la llamada. No sé si escuchó un poquitito de todo lo que habló ahorita Ale de usted, diciendo cuánto la admira y cuánto ha aprendido de usted y las grandes lecciones, qué tiene hoy usted como papá, qué decirle a su hijo cuando lo ve con esas alotas extendidas, levantando el vuelo, ¿qué siente un papá que ha estado tan cerquita de su hijo, don Edgar? Pues bueno, antes que nada decirle a Ale que él es uno de mis cinco diamantes que Dios ha concedido en mi vida, la verdad es que me siento muy orgulloso de ver el camino que ha tomado el rumbo. Lo que hemos hecho es simplemente apoyarle en sus decisiones, en sus sueños, y pues desearle lo mejor que de esto que él ha emprendido y que yo miro que lo hace con bastante intensidad y dedicación, pues que lo lleve al éxito que él está buscando y, como él dice, vas a realizar sus sueños que te hagan una realidad en su vida y vos sabés, papá, que te amo con todo mi corazón y deseo lo mejor para mí. Gracias, don Edgar. No tiene ni él ni yo palabras, pero yo ya aprendí a hablar llorando. ¿Cómo cuesta? Sí, ¿verdad? Mira, de verdad que yo también estoy emocionada, qué lindo momento, ¿ah? A veces se nos olvida decir las cosas y seguramente ustedes se lo dicen, pero siempre es emocionante, Ale. No, es, o sea, es rico el saber que tenés el apoyo de un padre y una madre incondicional. Personas que han estado ahí, 24-7, que me apoyan, me dicen, tú puedes, o sea. ¡Qué maravilla! Don Edgar, gracias por estar con nosotros en este momentito. Gracias también por, mire qué lecciones más lindas le ha dado a usted a su hijo, más allá de lo que a nivel artístico él ha logrado. Hoy, con esta entrevista, nos ha demostrado todos los valores, todos sus pensamientos, su filosofía de vida tan especial que tiene, un ser humano extraordinario detrás de un artista, o adelanta del artista, diría yo, porque primero va el ser humano, definitivamente. Así que, don Edgar, bendiciones para usted. Un gran, gran abrazo también para su esposa, por favor, para la mamá de Ale, y lo mejor. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ti, Tuti, por recibirlo en tu programa, y muchos éxitos a ti, y a ti, pues, sale, como siempre, muchas bendiciones que el Señor siga iluminando tus pasos y que el éxito está muy cercano. Gracias, papi, te amo. ¡Qué lindo! Híjole, Ale, paramos llorando los dos, de verdad. ¡Qué emocionante, qué emocionante! Pero qué rico, ¿no?, estos momentos. ¡Qué entrevista, diría yo! Sí, qué entrevista, qué entrevista, es rico repetir, repetir, o sea, puertelo repetir una y otra vez. Yo venía para acá y me pongo súper nervioso, yo para mí la televisión no es algo que me den, me pongo nervioso, me pongo así como cohibido, eso es lo que me encanta, es un reto para mí. Pero venir a una entrevista, sí, es algo que cuando uno viene en el carro, venís pensando qué vas a decir, cómo lo vas a decir, palabras se olvidan, se quedan atrás, pero el hecho de poder tener a una persona como tú, que es diferente, esto no es una entrevista, eso es algo más personal. Yo le decía a Ale, parala, ahí atrás, le decía, esto no va a ser una entrevista, esto es algo más deep, algo más de corazón, donde la gente pueda conocer mi vida como tal, como un artista, pero a la vez soy un ser humano tal cual. Es que eso es lo que queremos, Ale, porque sí, porque uno ve eso, mucho que has conseguido y algunos pueden juzgarlo incluso, decir, qué maravilla, decir, qué barbaridad, o debería ser, ya saben, siempre, todo el mundo sabe cómo debemos nosotros vivir nuestra vida, siempre se reciben buenas críticas, sin embargo, más allá de todo eso, qué lindo conocer a ese ser humano tan valioso que sos. Nuestras redes sociales siempre están a su disposición, Twitter, Facebook, para que también mande usted su cariño, sus comentarios y sus ánimos a quien hoy nos acompaña, Ale Mendoza, vamos a la pausa. Sobre todo, pues, creo que en la música la originalidad no se puede perder, no se puede perder y eso es algo que estoy buscando. Ya estamos en lo último, en la recta final, en la última...